En el maravilloso mundo de los títeres, enfocados en la pedagogía, podemos iniciar al niño, sobre todo en la etapa preescolar, con los títeres de dedo, que son muy sencillos de hacer. A los niños les encanta porque ellos mismos pueden pintar, además el títer es parte de su cuerpo, entonces utilizando un dedito del niño, en él le podemos realizar un muñequito y eso le incentiva mucho y además ayuda a perderle ese miedo o esa parte de desconocimiento que a veces tienen los pequeños. Entonces simplemente tenemos el dedito, lo vamos a cubrir con pintura blanca, podemos utilizar las mismas témperas que los niños usan para dibujar. Lo dejamos todo dibujadito, completamente blanco, entonces vamos a colocarle los ojitos, a ellos les encantan, pueden ser unos ojitos azules, unos ojitos negritos, en este caso le vamos a hacer unos los ojitos azulitos, hacemos las pelotitas, y ya están los ojitos. Ahora le vamos a hacer la boquita con el color rojo, ahí también podemos ir trabajando los colores con el rojito, le hacemos la boquita. queda muy gracioso el muñequito, ya con sus ojos azules y su boca roja. Bueno, también le podemos hacer la nariz. Le preguntamos a los niños de qué color la quieren hacer para que sea un trabajo que a ellos les agrade mucho. Supongamos que a los niños eligieron el amarillo, entonces le vamos a hacer un puntico amarillo de nariz. Le podemos hacer también las cejitas. Vamos a decir, bueno, ¿qué más le falta al muñeco? Entonces ellos van a sugerir que las cejas, que unas pequitas. Entonces le vamos a hacer las cejitas. Podemos hacer de color negro, en este caso, un puntico de color negro, una y la otra. Ya la creatividad de los niños y de la maestra entran a jugar acá. Podemos colocarle un sombrerito, por acá tenemos un sombrerito, hemos hecho un arito en cartulina, un arito azul, lo metemos en el dedo y la parte de arriba del dedo la pintamos de color azul. Y así nos queda terminado el sombrerito. Vamos a colorear con el azul. Y ahí tenemos a nuestro personaje. Luego los niños le pueden colocar su nombre. Y lo pueden manejar. Ya me han colocado un lindo vestido de cuadros rojos. ¡Ah, qué lindo! Me encanta vestirme. A los niños les va a encantar ponerme muchos vestidos también. Solo con un pedacito de tela de papel. Y puedo hacer muchas cosas. Puedo bailar, taratata, taratata, y puedo hablar. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Me llamo el vaquerito. Y me fascina saltar, taratata, taratata, tan, 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 tan. Y así podemos darle vida al personaje y los niños empezarán a colocarle un nombre en una ocupación y se van a divertir mucho con él. Bueno, voy a presentarles a toda mi familia. Primero a mi papá. ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Ah! ¿Cómo les pareció mi hijo el vaquero? Y ahora a mi mamá. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que la estén pasando bien. Y ahora a mi hermano el canzón. ¡Ah! ¡Y otra vez molestando! ¡Déjenles pasar! ¡Ah! Y ahora a la consentida de la casa, mi hermanita menor. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo les va? ¡Qué rico poderlos visitar! ¡Vamos a hacer muchas cosas juntos! Y así vemos a toda la familia de los dedos. Bueno, como podemos ver, manejando todos los dedos tintados, también podemos hacer cosas muy graciosas y divertidas para los niños. Ellos van a disfrutar mucho de este tipo de píteres, ya sea la maestra lo que los maneje con sus dedos, que son un poco más grandes y puede manejar los cinco, o los niños con un dedito dibujado. ¡Somos, somos los vaqueros! ¡Somos 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 los vaqueros! ¡Vamos a jugar! ¡La, la, 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 la! ¿Ese puede trabajar como un píter? ¡Claro que sí! Si la maquillamos... Vamos a ver, tenemos la mano así, libre, blanca. Luego, con pintura para mimos o con vinilo, vamos a pintar la palma de blanco. Ahora, vamos a pintarla de rojo. Vamos a pintar de rojo los dedos. La parte de atrás también la hemos pintado de blanco para poder realizar dos personajes simultáneos. Vamos pintando los deditos de rojo. Por los dos lados. Y el amarillo lo vamos a colocar en este lado del dedo pulgar o el dedo gordo. Y ahora veamos sobre el amarillo que hemos hecho cómo le hacemos el pico a nuestra ave, una ave exótica. Ya vamos a marcar el piquito. Eso. Bueno, ahora estamos dándole el último toque al ojo. Vamos a ver qué quedó, si será un ave. ¡Wow! Es un ave muy graciosa. Mira cómo le hace el pico. ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Voy a saludarlo con mis plumas! ¡Me encanta volar! ¡A ti también! ¡Wow! ¡Me fascina volar! ¡Qué rico es volar! ¿Y cómo te llamas? Yo soy un ave muy, muy voladora. Y me gusta tener amigos. ¿Me regalas un beso? Bueno, si tú lo pides, sí. A ver. ¡Oh, qué linda! ¡Adiós! ¡Me voy a volar muy lejos! ¡Tú es un ave migratoria! ¡Chao! Un maquillaje que ya hemos hecho con el ave exótica para formarlo en otro personaje. Como lo vamos a ver, al cerrar nuestra mano nos queda el pico. Luego, le vamos a colocar su ojito. Este ojito, como ven, está pegado. No lo vamos a dibujar porque también podemos colocarla de diferentes formas pegando el ojo. Se ve muy gracioso. Si lo queremos decorar un poco más para que los niños se diviertan, le podemos colocar algunas plumas de la gallina, que los niños despedamos una plumita de una gallina o plumitas artificiales para que quede todavía más gracioso. Vamos a preguntarle para dónde va. ¡Ya soy el pájaro! ¡Corre, corre! ¡Me encanta correr por todas partes! ¡Y me voy a paseo! ¡Porque no me gusta estarme quieto en un solo lugar! ¡Adiós! ¡Tengo mucha hambre! ¡Me encantaría tomarme unos maizitos! ¡Comerme unos maizillos! ¿Dónde habrá? ¡Aquí! ¡Por allá! ¡Bueno! La podemos transformar utilizando elementos como una tela y un upload en otro personaje. ¡Veamos! Le hemos hecho un ojito más, la boca, unos dientecitos y ahora una bolita como nariz. Tiene la florecita y la tela como pelito. Y ya está aquí una hermosa y graciosa niña. ¡Vamos a ver! ¡Hola! Yo soy Teresita, la más linda niña de esta escuela. ¡Me encanta jugar! ¡A ustedes les gusta jugar tan bien! ¡Por eso me vine a estudiar aquí! ¡Qué rico! ¡Seré la nueva compañera del colegio! ¡Adiós! 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 El muy conocido títere Finger Puppets, donde estamos trabajando el títere con los dedos como piernas, el dedo anular y el dedo índice. Están trabajando como piernas el dedo del centro. Entonces aquí tenemos una amiguita, una Finger Puppets invitada, que se llama Lolita. Bueno, Lolita, ¿cómo estás? ¡Hola amigos! ¡Estoy muy bien! ¡Y me encanta mucho bailar! ¿Y cómo te hicieron a ti? Pues pintaron los dedos de color rojo, los zapatitos blancos, me pegaron una faldita de papel, con una bolita de papel me hicieron mi cabecita y con un pedacito de tela mi sombrero y pintaron sobre la mano blanca del titiritero los botones de mi vestido. ¡Oh, qué rico! Y para que me conozcan mejor, voy a desfilar, para que vean cómo camino. Me encanta saltar, me encanta saltar, me encanta tocar. Y ahora para atrás, y adelante y atrás, un, dos, tres, un, dos, tres. ¡Oh, el ballet! ¡Oh, el espaturré! ¡Adiós, amigos! Y luego tomaremos más clases de danza. ¡Ay, me caigo! ¡Arriba! Bien, con los títeres se puede romper el paradigma de que solo son manejados con las manos. O para las personas que les encanta descansar mucho, hay otro tipo de títeres que están incluidos en este módulo y que vamos a ver ahora en esta sustentación. Son los títeres hechos con los pies. Bueno, ya he terminado de dibujar mis pies para hacerles ahora una presentación con dos personajes muy interesantes. Las profesoras también pueden hacerlo con sus niños, los pueden acostar sobre los títeres o sobre una mesa a uno de sus alumnos para que el demás se diviertan. Eso desinhibe mucho a los niños y les quita muchos espacios que ellos tienen perdidos. Ya he terminado de maquillar mis pies para que veamos los títeres con los pies. Que los pueden hacer ustedes, las profesoras, con los niños acostados sobre los cubitres. Acabo de terminar de pintar mis pies para que los veamos actuar con dos personajes. Así también podemos hacer con nuestros niños o nuestros jóvenes. Es un títer muy llamativo que no está común y por eso despierta mucha, mucha curiosidad. Los podemos acostar sobre una mesa o los podemos acostar sobre el escritorio a uno de los niños y hacerle este personaje. También se puede usar con los jóvenes ya de sexto, séptimo, octavo, noveno. Porque para ellos resulta esto muy divertido. Se pueden hacer los dibujos unos con otros y luego presentar el trabajo. Vamos a ver dos personajes muy divertidos. Oh, mi querida reina, los impuestos están arcando en nuestro pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Oh, estoy muy preocupada. No es posible, vasaya, que estés tan preocupada. ¿O con qué quieres que compre los vestidos que voy a utilizar en las próximas festividades? Además, la corona necesita dos baños de oro más y cincuenta esmeraldas. Ah, tienen que pagar los impuestos. Eso lo digo yo, la reina. No puede ser, majestad. No sé qué va a pasar en este reino. Mejor me voy. Me voy porque estoy aburrida, cansada y desesperada. Bueno, majestad, usted corre con las consecuencias. No me amenaces ni me digas nada. Así que mejor, vete y déjame sola, porque van a traer mi cena. Adiós. Adiós, mi querida reina. Muy práctico y muy divertido hacer los títeres con los pies. Sería muy rico que en todas las escuelas y colegios lo aplicáramos y también los padres con sus niños para divertirlos. Espero que les haya gustado. Dentro de los títeres también existe la marioneta, que aunque no es muy utilizada aquí en nuestro país, se puede realizar con elementos de reciclaje. Si manejamos los vasitos desechables, uno pequeño y uno mediano para el cuerpo, un pedacito de hilo, un pedacito de cartulina, podemos realizar un personaje muy, muy especial. que puede ser maquillado y vestido de la forma que deseemos. Ellas pueden desplazarse, ayudan a desarrollar la motricidad en los niños y la coordinación de los movimientos de sus dedos. Se puede realizar con una cruceta o como lo vimos en este caso, se colocan los hilos en un guante que a veces facilita más, cuando el niño todavía no tiene la habilidad de manejar la cruceta y además evita un poco que se enrede. También se puede decorar con papel de colores, papel silueta o con papel adhesivo de colores. Títeres puede sentarse, puede pararse, puede bailar, puede subir los brazos, puede bajar los brazos al nivel de su cuerpo, se puede tocar la cabeza, se puede rascar la cabeza, puede aplaudir y hacer diferentes movimientos. Esta es la marioneta con vasos desechables que nos encontramos para los niños de educación básica primaria. ¡Adiós! 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 Video de apoyo para la sustentación del trabajo de grado, diseño y elaboración del módulo de títeres para el programa de licenciatura en educación básica. ¡Adiós! 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 ¡ Gracias. 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 Gracias.